Muy buenas noches desde donde quiera que nos estén siguiendo. Hoy tenemos un día un poco extraño en cuanto al clima. El cielo está plomito y todo apunta a que habrá lluvias intermitentes, aunque todavía no se han sucedido. Esperemos que si empieza a llover, no dificulte mucho la acción durante el partido y podamos disfrutar de un espectáculo y condiciones. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Costa Rica. Otra muestra de lo impresionante que va a ser el encuentro. ¡Gracias! Según nos comentan, así va a quedar la cosa. 4-3-3 sobre el campo. Este es un sistema que se popularizó con el ojo del conocido como fútbol total. El movimiento de los tres de arriba es fundamental con y sin la pelota en los pies. A ver si me explico. Los jugadores tirados a la banda tratan de ensanchar el campo todo lo posible para dejar espacios al hombre en punta. Cuando no tienen la posesión, tratan de presionar a los rivales muy arriba. Va a ser muy interesante ver cómo los tres se complementan entre sí. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Sube como una exhalación por la derecha. ¡Qué calidad! ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! ¡Balón arriba! No ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo y bajar a defender. El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo. Y yo creo que cada vez veremos más jugadores así. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. ¡Prepara el disparo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Costa Rica! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. ¡Gol, gol, 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 gol Honduras trata de crear juego. Comienza a caer esa lluvia que llevaba ya un buen rato amenazando. Vaya carrera que se está pegando. Busca una buena jugada. Lozano. ¡Qué paradón! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. ¡Vaya carrera que se está pegando! La defensa le tapó el balón hasta el último momento. ¡Saque de centro con empate! ¡Y vuelta a empezar! Pero vamos a ver cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del empate. ¿Cuántas? Todo el trabajo en ataque ha servido de muy poco. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre el flanco, lógicamente. ¡Fuendo el Piedmón! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Costa Rica! ¡Vuelven a adelantarse! ¡Da igual que lo marque en dos, que lo marque en tres, que lo marque en cinco. ¡Es imparable! Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de fatalizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. ¡Esto es justo lo que estábamos esperando! ¡Honduras trata de buscar esa chispa! ¡Sube con poderío! ¡Y cuida la bola! ¡Esa iba muy fuerte! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Palón largo intenta superar la línea de centro! ¡Busca una buena jugada! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Busca una buena jugada! ¡La manda arriba! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¡Tiene subir el ritmo! ¡Qué buen balón a la banda! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Mete un centro! ¡Un corte providencial! ¡Una primera parte muy entretenida con alternativas en los dos equipos! ¡Sólo un gol se para a los dos equipos en lo que hasta ahora ha sido una mitad con buen fútbol! ¡Y tres goles para disfrutar! ¡Pues el partido me parece totalmente abierto, Carlos! ¡La ventaja está ahí! ¡Eso por supuesto! ¡No hay más que verlo! ¡Pero si llegara el empate a principios de la segunda parte! ¡Sí que podría pasar cualquier cosa! ¡Yo te digo una cosa! ¡No me lo quiero perder! ¡La pelota vuelve a rodar! ¡Honduras! ¡No debe rasgarse las vestiduras! ¡Porque quedan 45 minutos! ¡Pero ojo! ¡Sabe de sobra una cosa! ¡Necesita reaccionar! ¡Reaccionar! ¡Esa es la palabra! ¡Cuanto antes además! ¡Para encarrilar las cosas! ¡Presente buscar el centro desde allí! ¡Ya es gran intento! ¡Por poco! ¡Solo unos milímetros! ¡Oh! ¡Un juego ambicioso así! ¡Y es importante eso de pedirle de recado! ¡Porque para marcar desde ahí es que muy útil! ¡Balón para arriba! ¡Honduras! ¡Honduras! Lo ha hecho muy bien! ¡No le queda otra que apretar! ¡Eso es! Tenemos una señora ocasión Oportunidad de gol Ha sido un gran derrame Estaba dispuesta a redondear su carrerón con un tanto Pero no ha podido ser Prefiere jugar el balón en largo Lo gano Pierde el duelo físico Quiere jugarla rápido hacia adelante Desde ahí pueden llegar arriba Lo gano Sintiendo el aliento de la defensa en el cogote Bueno, es que es lógico que tienen que haberlo frenado antes de marcar Mejor una reacción tardía que nada, supongo Pase en profundidad a Joel Campbell Ahora hay una cosa clara, la defensa está mucho mejor organizada ya Qué buen balón adelante La controla y tiene espacio Y la juegan hacia atrás Puede buscar el disparo Un fallo que puede costar muy caro La acción se solventa con una extraordinaria parada Extraordinaria Sabía que tenía que dar un paso al frente y lo ha hecho La 조 этот de los que va a hacer Su cabeza se quedó Para ver que no se aunque no se estén Lo gano 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 Balón en largo Las lo intenta Si hubiera entrado habría sido el gol de la jornada Ha demostrado una gran capacidad de improvisación, eso es verdad Se ha colocado para el remate con gran rapidez Pero ese tipo de disparos no suele acabar en gol El partido se va a reanudar tras el cambio Bueno, el tiempo que llevaba es que no podía más Porque había tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio, lógico Maynor Figueroa El árbitro añade más tiempo al descuento Balón para arriba Pita el árbitro, termina el partido Lo pusieron todo de su parte, pero no ha servido de mucho Dura derrota que habrá que encajar Pues se acabó ¡Qué destaca!